Qué gusto saludarte, bienvenido a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Seguimos en este recorrido por tu laboratorio, el laboratorio del hombre robot, en donde esas sillas que estamos viendo parece que estamos en Star Wars. Y que tú... ¿Qué nos vas a enseñar? A ver, Saeed, cuéntame. Esas sillas parecen de Star Wars, ¿eh? ¿Me oyes? No me está escuchando, Saeed, ¿por qué? La semana pasada hicimos un recorrido por el laboratorio de Saeed Badwan, el famoso llamado hombre robot, arroba el hombre robot. Nos enseñó que ahí, con un grupo de personas, imprimen todo en tercera dimensión. El hombre robot, de alguna manera, empieza con brazos, con piernas, con extremidades, para poder crear prótesis impresas, ahí en su laboratorio, de menor costo, para que entonces, pues, la gente, a falta de una extremidad, pudiera tener estas prótesis donadas por él. Entonces, a mí me parece que el trabajo que él ha hecho es increíble. Y ahora, durante la pandemia, que espero ya me escuches, estaba yo hablando de tus sillas de Star Trek, que parecen de Star Trek, espero que ya nos puedas enseñar cómo estás desarrollando los ventiladores hoy en día, Saeed. Hola, ¿qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte. Estoy teniendo bastante retroalimentación, entonces me va a costar un poco de trabajo de hablar, porque me escucho a mí mismo como con un segundo de diferencia. Creo que tenemos un problema con el audio del Zoom, que no se pudo configurar como la vez pasada. Pero sí, pues, el día de hoy vamos a terminar el tour por el laboratorio. Si gustas, comenzamos con el tema de los ventiladores. Como comentas, entonces me voy a poner de acá de donde estoy y regresamos. No, 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 se escucha muy saturado. Habías platicado la vez pasada. Ahí, ahí está bien. Entonces, pues mira, empezando específicamente con el tema de los ventiladores, en esta parte del laboratorio es donde se están fabricando. Estos son algunos de los primeros prototipos. Estos no se entregaron porque fueron parte de lo que se hizo, buscando desarrollarlos, entenderlos, y fue lo que se estuvo trabajando con médicos expertos, con médicos neumólogos, principalmente con personal del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Como puedes ver, llevan una cierta electrónica y tienen un mecanismo en el que presionan una bolsa de resucitación que se le comó, no sé, comúnmente como AMBU, que es lo que usan los médicos en los hospitales para darle ventilación a los pacientes que no tienen ventilación y que no están conectados a un ventilador. ¿Qué significa esto? No sé si has visto, por ejemplo, en las películas o incluso en la vida real, que cuando alguien no está respirando, le ponen una de estas bolsas con una máscara en la cara y lo ayudan a respirar. Esas máscaras generalmente se ven como esta, se las ponen así a las personas. Sí. Y así es como hacen que funcionen. Un tubo sale de esa máscara que está conectado justamente a un respirador. Ahora, tienes unas máscaras para salir a la calle. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Sedena juntos al hospital militar? Tienes unas máscaras que realmente me impactaron porque te tapa completamente todo. De hecho, conozco a tres personas que por circunstancias van a viajar en estos días y le escribí al hombre robot que por favor me hiciera favor de venderme esas máscaras que él vende. A ver, cuéntanos. Pues sí, estas máscaras, tenemos tres diseños de máscaras y son los que hemos estado donando a los profesionales de la salud. A particulares sí se les han estado vendiendo y también pues parte de eso es como permite financiar el montón que hemos regalado a profesionales de la salud que en el país hemos regalado como más de cinco mil máscaras. Estas máscaras que son las que mencionas, que son las que llevo a hospitales COVID cuando te llevé a un hospital COVID que es donde sí tienes que tener protección máxima, pues llevan esta parte impresa en 3D que se adapta a uno de estos filtros. Estos se llaman filtros de alta eficiencia, que son los que se usan justamente en los ventiladores para que el paciente al exhalar no aerosolice y contagie a todos los otros pacientes que están alrededor o los recontagio o contagie al personal de salud. Entonces estos son los mejores filtros que pues hay disponibles para este tema. Y tú los haces en tu laboratorio, ¿verdad? ¿Cómo, perdón? Tú los haces en tu laboratorio. Sí, sí. Aquí estamos armando, fabricando todo esto. Las otras son completamente impresas en 3D. Estas sí llevan partes externas, como por ejemplo el filtro del que te estoy platicando. Este es un filtro de una empresa alemana que se ha vendido toda la vida para conectar a los ventiladores de toda la vida, de los de alto costo, por así decirlo. Entonces esta máscara te la pones, voy a mantener el teléfono aquí para que se escuche porque sí se escucha más bajito cuando la traes puesta. Te escuchas muy bien. Pero eso es un tema de, pues justo porque te está protegiendo perfectamente. Entonces por cómo te tapa todo, en la parte superior es donde respiras por esta puntita de acá. Si yo le tapara acá, ay, pues... No, 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 no le hagas que me empiece a dar claustrofobia. No, no, no. Entonces es importante el ángulo en el que está apuntado hacia atrás y hacia arriba para prevenir el tema de que alguien tosa y que esa aerodización lleve directo. De todas maneras el filtro pues hace su trabajo, pero se usa mucho mejor y aguanta más si solamente está filtrando aire y no directamente la parte de una micro gota, ¿no? Que es lo que está haciendo que las personas se contagie. Es un tema súper interesante. O sea, sí es... O sea, sí la pandemia está con todo. México es un país con un montón de casos. Entonces tenemos que tener la guardia arriba, ¿no? Y sobre todo nosotros que hemos estado yendo a los hospitales a... Pues a hacer toda esta labor, ¿no? De diseñar los ventiladores, de entregarlos, de ser el equipo de protección, de irlo a donar. ¿Podemos retirar ya tu máscara, Saíd? ¿Podemos retirar para escuchar en radio perfectamente tú? Ya te quedaste clavado y con la máscara puesta. Discúlpame, es que te acostumbras a que si ya te la pusiste... Sí, ya no te la quitas. No te la tienes que quitar, porque sí es un tema en los hospitales. O sea, no puedes cometer ni un error. Un error que cometas si te contagias. A ver, enséñanos, por favor, en dos minutos que tenemos, enséñanos el ventilador que tú creaste para esta pandemia. Trata de dejar la cámara quieta para que podamos ver las partes del ventilador y si puedes echarlo a funcionar, mejor. Que alguien te ayude. Tengo ahorita... Estos están desarmados, los que teníamos armados. Creo que cuando tú viniste había uno funcionando, entonces... Pero ese ya salió de aquí, lo dejamos con unos médicos. Entonces, estos son los primeros prototipos. No los voy a poder activar por esa parte, porque justo están desarmados, porque estos los usamos para experimentar y hacer diversas cosas. Pero, o sea, funciona de una forma mecánica automatizada. En lugar de que un médico esté presionando la bolsa de resucitación AMBU, la presionas con ese pistón. Entonces, eso está controlado digitalmente. Tú puedes controlar las curvas. No sé si se alcanza a ver que tienes un engrane ahí conectado a un motor y que está controlado por estos microcontroladores. Entonces, tú sabes a qué velocidad empujas el pistón y eso cambia con el tiempo, ¿no? O sea, cuando avanzó, no sé, un centímetro, puede hacerlo a una velocidad. Cuando avanzó a otro centímetro, puede hacerlo a otra. Eso compensa la forma circular del AMBU. Y con eso es que tú sabes exactamente cuánto volumen estás entregando o cuánta presión estás generando. Que son de los parámetros más importantes que se debe de controlar en ventilación mecánica hoy día. También separas la inspiración, expiración, etcétera. Dime, Fer. Es decir, esto que tú creaste, ya uno no se pelea, perdón que lo planteé así, pero uno ya no se pelea con el ventilador. O sea, ya el ventilador va de acuerdo a las necesidades del cuerpo humano. Porque cuando salieron los ventiladores, esa era la bronca. Si yo respiro y el ventilador respira, cuando yo no estoy inspirando, pues me estoy peleando con el ventilador, ¿no? Me gustaría si la próxima semana, Said, y esto me parece interesante porque tengo que ir ya a corte comercial, nos enseñes cómo imprimir. Te vayas al fondo de tu oficina, donde están todas las impresoras, y mantengas la cámara para ver cómo se imprime, no sé, una pierna, un brazo, una mano. ¿Cómo se va imprimiendo? ¿Te parece? Claro que sí, Fer. Está súper interesante. Acá te habías separado algunas piernas, brazos robots. Miren, esto es lo que él hace. Esta mano que tal vez se te va a hacer familiar. Son piernas, son... Nos vemos la próxima semana. Gracias. Arroba el hombre robot. Vamos. Gracias.